Hayley Bieber es una de las modelos e influencers más conocidas del mundo. La joven está casada con el cantante canadiense Justin Bieber y juntos forman una de las parejas más mediáticas del mundo. En las últimas horas, ella se hizo viral tras difundirse en TikTok el video de una cajera de Oxxo que es idéntica a la modelo. Se trata de Alex Silva, quien ya se ha convertido en una celebridad en las redes sociales. Todo comenzó cuando compartió un video en dicha red social comentando cuánto ganaba y cuánto gastaba en comida. Sin embargo, este dato no fue lo que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, sino que todos quedaron cautivados con el parecido físico de la joven y Bieber. También algunas personas aseguran que no se parece a Hailey Bieber, sino que es idéntica a la cantante británica Dua Lipa. Hasta el momento ninguna de las dos celebridades se ha comunicado con la joven, pero los seguidores de la TikToker siguen etiquetando a estas en sus posteos con tal de que alguna de las dos se comunique con ella para realizar una sesión de fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!